En el video de hoy vamos a recorrer un barrio de clase baja en la zona 2 de Londres. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos encontramos en el barrio de Kensington y Chelsea. Este es uno de los barrios en el que hay mayor desigualdad social entre pobres y ricos en todo Londres. Conviven prácticamente lado a lado billonarios y gente que se encuentra por debajo de la línea de pobreza. Para que se den una idea, en Kensington se encuentran Harrods, Notting Hill y el Palacio de Kensington también. Aquí detrás mío se encuentra Grenfell Tower y es donde vamos a comenzar nuestro recorrido. Lamentablemente se encuentra deshabitada porque en junio del 2017 hubo un terrible incendio en el que murieron 72 personas, entre ellos niños. La torre Grenfell estaba administrada por el condado de Kensington. El municipio alquila estos departamentos a familias con bajos recursos a muy bajo costo. Cuando ocurrió el incendio se descubrieron varias irregularidades. Esta torre no debería haber estado habilitada como vivienda y también se dio a conocer que la pintura externa del edificio ayudó a que se propagara el fuego con más rapidez. Este incendio fue una tragedia para Londres que se conmemora cada año. Un dato que encontré que me llamó mucho la atención es que estando a dos millas de distancia, o sea a cinco minutos en subte, la expectativa de vida para las mujeres en la parte rica es de 15 años más y para los hombres de 17 años más. Esto se debe al estilo de vida que llevan, el tipo de trabajo, el acceso al sistema de salud. En esta zona de Kensington existen bancos de comida, es decir que la gente puede acceder a alimentos de manera gratuita. En época de pandemia aproximadamente 650 personas por semana recibían alimentos. En el año 2020, uno de cada cuatro niños se encontraba en situación de pobreza. En este barrio la diferencia es extrema, pero en todos los barrios de Londres encontramos todas las clases sociales, o sea hay zonas carenciadas y zonas más ricas en todos los condados de Londres. La explicación que yo encontré que pareció la más convincente es que esto es así para que la ayuda social esté repartida entre todos los condados de Londres y que no recaiga todo sobre uno solo. ¡Gracias! 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 Ustedes me dirán y tienen toda la razón, no parece un barrio pobre, parece un barrio de clase media, de clase baja para los estándares de Londres. Les voy a mostrar unas imágenes de la parte más afluente de este barrio para que puedan observar la disparidad entre una zona y la otra. Esto ha sido todo por el video de hoy, les dejo en pantalla el video anterior sobre clase baja en Londres. Muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Gracias!